Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la Zona 16, donde capturaron a Edgar Amilcar Estrada, alias El Chopper, presunto líder de la Mara 18, acusado de sicariato y extorsión. El supuesto delincuente residía en una lujosa vivienda ubicada en la 22 calle y 23 avenida del condominio portal de San Isidro 3, Zona 16. Se le acusa de ser el líder de la banda criminal La Rueda del Barrio de la Mara 18, sindicado de los delitos de asociación ilícita, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y acciones intimidatorias. Según autoridades de la Policía Nacional Civil, dicha banda se dedicaba a extorsionar y asesinar a comerciantes, pilotos y ayudantes de buses urbanos y extraurbanos en la ciudad capital.